Enventa esta finca con un hermoso terreno con un área de 31 tareas. Está ubicada en Caribe El Verde, a 10 minutos de la autopista y próximo a Seger Family, Banau Provincia Monseñor Noel. Tiene una casa pequeña, primer nivel de concreto con dos habitaciones, un baño y una cocina. El segundo nivel es de madera con dos habitaciones, un baño y una cocina. Calle asfaltada Agua Servicio eléctrico Apta para ganado Tiene sus potreros y establo, también apta para cultivos agrícolas. La finca también cuenta con árboles frutales, matas de guineo, plátano, limón, chinola, entre otros frutos. Precio, 5.300.000 pesos, equivalentes a 96.820 dólares. Están las vidaces que segiri la stats, patrimonio de las ores stormes frutales, matas de guineo, pariódico, limpio de los habitaciones, matas de guineo. 1.200.000 harvest 2.300.000 pesos, equivalentes a uniexido bajo�로o. Gracias.